Hola a todos, mi nombre es Corina Hernández, soy la gerente de casos de Miami La House, también soy la consejera de la salud mental y rehabilitación. Hoy vengo a hablar con ustedes para decir que mes de abril es un mes de la salud de los ojos, de prevenir la ceguera y también de la salud mental. Mujeres cogen riesgo de perder la visión y tienen más posibilidad de perder la visión que un hombre, pero es muy fácil porque la mujer siempre está dedicada a cuidar de la familia, a cuidar de los hijos, de las cosas de la casa y se olvida a buscar ayuda. Muchas veces ella siente problemas en los ojos y no dice porque tiene miedo que se vaya a fallar en la casa y algunas cosas, pero es muy importante que usted esté alerta, que siempre que sienta algo en los ojos, por favor busque ayuda. Además de eso, tenemos un programa en Miami La House que puede ayudar a usted a enfrentar la ceguera con la mente positiva. Tenemos todos los clientes que tenemos aquí, por favor no deje de llamar porque podemos ayudar a ustedes con terapia de grupo, con terapia individual, con terapia de familia, de amigos. Entonces es el momento de pedir ayuda. Ahora mismo con la pandemia la gente está sufriendo de mucha depresión, muchos problemas de salud y especial de visión. Se ha desarrollado de una forma muy, muy grande y con una posibilidad de que ustedes, que las mujeres, puedan perder la visión más rápida. Pero por favor, Miami La House nunca cierra las puertas. Es hora de llamar y si usted conoce a alguien, si usted tiene un amigo, si usted tiene un familiar que está sintiendo algo en la visión y tiene la posibilidad de perder la visión completa, vamos a prevenir. Llame a Miami La House, mande a esa persona y al médico, trata de hacer un apoyo. Llámenos que aquí tenemos la solución y tenemos la respuesta y la ayuda necesaria para ayudar a quien busque a nosotros. Tenemos el teléfono que es el teléfono general que es 305-856-2288 para cualquier consulta y cualquier información. Por favor, llámenos. De lunes a viernes de las ocho de la mañana a las cuatro y media de la tarde. Si alguien no contesta, deja un mensaje, por favor, y nos tratamos de devolver la llamada lo más pronto posible. Muchas gracias.